Cuando el pandión ya lleven no quiero llanto de nadie Yo nadie lo puedo ayolando ¿Y nadie lo puedo antimental? Yo no, yo no puedo antimental の代わこそ La canción que más hace El mundo lleven la adentro El peñido con buena sangre Es un chiquito y yo lo estuve rodando Por eso quiero que lleven con una banda tocando Canten, no lloren muchachos que yo les están gozando Y al correr de los años, ni tú me estabas abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentras destrozada Rebarquen las inicianes de aquella cruz olvidada Vienen la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Rebarquen las inicianes de aquella cruz olvidada